Hola chicos, muy buenas, bienvenidos al episodio número 20 de nuestra aventura de Yoto en el Pokémon MMO. Bienvenidos chicos, ya por fin he visto más o menos lo que hay que hacer y no me tengo que centrar básicamente en este tío. Aquí algo está bugueado en el juego original, aquí en este tío debería decirle que le gustan los Magikarps y a ver si le trae uno por este tío. Ajá, los Magikarps pican. No sé si lo tengo que pescar anteriormente pero no lo dice básicamente. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a aquí creo, en la ciudad Trigal. Porque nos lo dijo el profesor pero yo no me di cuenta. Lo que hay que hacer es, como hay aquí tío de Team Rocket, aquí. Decir bienvenidos a la Torre de Radio de Ciudad Trigal, esto es lo que me gustaría poder decir pero en estos momentos no se admiten visitas. Ahora llegaremos aquí y este tío no nos dejará pasar. ¿Quién eres tú? No nos molestes, nos han dicho que no dejemos pasar a nadie que no sea el Team Rocket, ¿entendido? Solo los que llevan el distinguido uniforme negro del Team Rocket pueden pasar por aquí. ¿Vale? Así que nada. Aquí también yo estaría perdido porque no sabría por dónde ir, ¿vale? Es normal. Pero como yo he visto el vídeo, tenemos que irnos por aquí. Que eso es como la tienda de fotos. Y hay aquí un tío del Team Rocket. En el que nos va a dar el traje. ¡Uh! Tú también te has alistado. No dejan de venir nuevos miembros para la misión de la Torre de Radio. Y ya nos hemos quedado sin uniformes del Team Rocket. No me pregunto es por qué pero en el estudio de fotos tienen uniformes. Así que les he brilado unos cuantos. Nos vienen al pelo, puedes cambiarte aquí. Y ahora somos del Team Rocket. Oye, te queda bastante bien pero no te creas que... Solo por ir de esa guisa vas a aterrorizar a los habitantes de la ciudad. Vamos. Ya estamos listos para continuar. Por cierto, mi nombre es Jijin, ¿vale? Para los nuevos. Me podéis llamar Jijin. Jijin. Jijin, Jijin. Ahora, como estamos vestidos pues ya podemos continuar. Anda, acabas de alistarte. El uniforme del Team Rocket te sienta muy bien. Adelante, puedes pasar. Y ahora viene un amigo nuestro. Este. Plata. Vaya, pero si es el Team Rocket. Vosotros sois esos cobardes que van por ahí causando problemas. A la gente honrada, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú eres Jijin, no? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo. ¿Acaso pensabas que con esas pintas ibas a parecer más fuerte? No me hagas reír. Ve a cambiarte de ropa. Y nos volvemos a nuestra ropa original. ¿Qué? ¿No eres miembro del Team Rocket? Pues prepárate para luchar. O sea, básicamente nos ha jodido los planes que tenemos para infiltrarnos. En teoría de zona muy pacífica. De manera muy pacífica. O el 45. El 35. El yo soy el 45. Así que a ver si nos matamos de un rayete. De sobra. Mil puntos. En cuanto lo subamos al 46. Ya cambiamos de Pokémon y vamos con otros. Seguramente el Golem. O no, no, el Golem no. A toque X, al diar a 2, uno de estos. Vamos a continuar con ese. Pero eres más fuerte. Pero qué fuerte. Eres demasiado fuerte. Arruinarás nuestros planes. Y será mejor que avise a los otros. Así. Así que te has desfrazado para colarte aquí. Eso es propio de alguien en clínica como tú. Voy a dejarte aquí por ahora. Primero. Voy a atrapar a ese domadragón de la capa. Lance. Y luego será tu turno. Así que prepárate. Vamos, que nos ha jodido ahora bien. Vale. Llegamos aquí. ¿Por qué querrían apoderarse de la torre de radio? Y aquí hay una serie de combates. Este es el primero. Y vamos a darle cañita al Team Rocket. De la radio. Es que por lo visto nos han llamado para la torre de radio. Pero claro, no. O no me han dicho en qué ciudad. Se me ha olvidado completamente. Y yo a mi rollo. Yo quedo. Yo he encabezonado con que tengo que ir allí. Tengo que ir allí. Tengo que ir allí. Pero no tengo que ir allí. Por lo visto. Vale. Último rayo, creo. Y cambiamos. No, no, no. Último no. Vamos a pelear un poquito más. Chao. Vamos a terminar con esto. Y luego sacamos al Golem. Y que se hincha a tirar terremotos. Venga. Vamos a echar a rayo las ratas. Y cambiamos de Pokémon de frente. Donde encuentro la ropa del Team Rocket. ¿Veis? La gente también se pierde. Pero yo lo he visto en un vídeo. Por cierto, me lo he dejado guardado. Por si me vuelvo a perder más adelante. Así que cambiamos, hemos dicho. Vamos a cambiar al Gyarados. Que vaya primero. Estaría bien que alguien les diera su merecido a esos energúmenos del Team Rocket. Igual que hace tres años. Buena. Sintoniza el programa. Sintoniza el programa. Las contraseñas de buena. ¿Cómo? De buena. I don't know, my friend. Joder, me pillé. ¡Fuera de nuestro camino! Team Rocket soldado. Saca Golbat. Que el agua no es muy útil contra este. Pero vamos a probarlo. Está en el 41. Vamos a ver cuánto le quitamos. Esperemos matarlo. Vale, bien. Es que el Gyarados está muy bien entrenado. 42. Al Hondur. Fuego. Este no lo comemos con un por dos. Pero de calle. Vamos a pelear contra este también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Arbok. Nos va a bajar el ataque. Pero nosotros también se lo vamos a bajar a él. Y se lo tiene dos Arboks. Bueno, un Arbok y un... Y una serpiente de la anterior evolución. Uy, la nociva. Vamos, Gyarados. Tú puedes. Al Hondur. Hondur, Bondur, Chondur. A la mierda que te vas tú también. A la. Hay mucha gente perdida en Giotto, tío. Si no se ve en algún vídeo, un tutorial, una guía o algo. Es muy chungo. Ahora os preguntaréis. ¿Por qué estoy peleando ahora mismo con todos? Muy sencillo, chicos. Porque después de la siguiente... Medalla. Seguramente nos obedezcan hasta el 52. 53. Así que creo que el Tiranitar. Hay un tío que me ha timado. Y... No voy a poder usarlo. Y voy a tener que subirlos igualmente. Mis Pokeball. Hasta el nivel máximo. Que permita. Así que... Tocará... Subirlos tarde o temprano. Y ahora que están estos del Team Rocket. Que se ofreten encima. Bueno, yo de lujo. No. Tóxico no, cabrón. Que cabrón sos. Sos un pelotudo, cabrón. Vamos con el mordisco. A la verga. Tintintintin. Espero matarlo de un golpe al siguiente. Para que no me quite mucha vida. Al Grimer. Creo que lo mato. Lo matamos. Lo matamos. Sin problemas. De hecho. Ahora pillaremos un Antídoto. Antihielo, Antigomar, Antídoto. Aquí estás. Y continuamos. Y continuamos. Paribas. ¿Qué más? Este que dice. Los Pokémon son muy queridos por sus entrenadores. Es horrible ver como el Team Rocket trata a los Pokémon. Vale. ¿Tú qué? ¿No vienes a pelear o qué? ¿O no quieres pelear? He recibido órdenes. Aplazaré a todo aquel que desafía al Team Rocket. Tú recibe las órdenes que quieras, my friend. Un Golbat. No sé si gastarme todas las cascadas. Porque sé que luego tenemos que pelear contra... Contra el líder. Pero bueno. Habrá que gastarla. Qué polla. Luego salimos otro Pokémon. Qué buen shotear a todo el mundo. Si nos tenemos muy bien entrenados. Mira, con el Raticate en vez de cascada podemos usar el Triturar. O... Vale, voy a usar una Danza de Aragón. Para asegurarme que el Triturar lo remate. Sacamos 10 niveles. Super diente. Me va a quitar la mitad de la vida. No pasa nada. Me voy curando. Ahí está. Espero matarlo. Es que Triturar no es de Stab. Pero es que tiene 15 usos. Y... Ya que están, pues los uso. ¿Sabes? Y así sube nivel a Diagades también. El Grimio debería de morir. Bien. Hay mucho veneno, ¿eh? Ah, por cierto. Se me ha olvidado un MT. Luego os diré dónde está. Que es Bombalodo, creo que era. Que es de MT de... De... 80. O 90, creo que era. Un científico Rupert. Saca Magneton. Oh, oh. Problemas. Problemas, señores. Un ataque de Magneton ha bajado. Me voy a hacer un por 4, pero yo creo que lo mato. Vale. Lo mato. Menos mal que tenía cascada. Si no, no lo mataba. Jujujuj. Magnetite. Me roba usted. Ay, ay, ay. Qué mal. No me uses trueno. Usa rayo. Un por 4. Ah, como me ha dolido eso. Como me ha dolido eso. Al último tengo que cambiar. Si es otra vez Electro. Este tendrá otra vez Robustez. Si usa rayo. Tendré que usar Sakara Golem. Para eso. Explosión. Dabuti. Yo esperaba que explotara. Nada más me ha quitado una puta mierda. ¿Cuánta vida tiene el día a la 2? Tiene 148. Mamá. Tiene que usar una Hyper Potion. Ya. Pasamos a las Hyper Potiones. Continuamos. Me encanta ordenar a los Pokémon que cometan delitos. Murcrow. Siniestro volador. Con la cascada lo reventamos. Aquí no puedo tirar de triturar. Mucho que quiera. Además ese tiene rayo. Se aprende rayo el cabrón. ¿Vendaval? No. Es especial. Y ya las 2 es físico. Weising. Así que te tiraré de triturar. Bomba lodo. Esta es la meta que va a pillar. Y me va a venerar encima. Tocad los huevines. ¿Estáis de broma? ¿Estáis de broma? Aquí tenemos un montón. Nuestro jefe se ha cerrado bajo llave tras esta puerta. Pero el director puede abrirla. Está en el cuarto piso. Sálvalo por favor. Llave magnética. En el cuarto piso. En el cuarto piso. Vámonos al cuarto piso entonces. Este es el tercer piso. Que yo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha de pasarme esto a mí. Miau. Ayúdame. El Team Rocket. Aquí falta algo. Claro. La música. La música llena de alegría. Los corazones de la gente. Alguien que ame la música nunca haría fechorías en la Torre Radio. El Ejecutivo Proton es quien ha urdido todo el plan de la Torre Radio. Es realmente admirable. ¿Qué? ¿Qué te has creído? No pienso permitir que nadie se interponga en los planes de Team Rocket. O sea, el mismo que lo reventamos antes. El mismo tío. Arbok. Me va a bajar el ataque. Voy a usar un Danza de Aragón. Si me baja. No me baja. Vale. Triturar. El tirón. Debería matarlo. Es un nivel 32. Son ya 12 niveles por debajo. Son muchos. Lo mismo. Pero aquí son 10 niveles. Joder. Joder. Otro tóxico, tío. Qué pesados son los tóxicos. Es que es planta este. Este es planta veneno. Si le tiro con cascada, no, no. Creo que no me lo cargaba. Vamos. Es que mira, lo están llenos de tóxicos, tío. What the fuck. ¿Qué? Botiquín, botiquín, botiquín. Llevanse paralizar. Íltima manera de antídoto. Vamos a curarlo. A curarlo de espanto. Y me vuelve a enmelenar. Me cago con todo. Nada. Voy a terminar el combate lo más rápido posible y ya está. Debería de morir. Ahí está. Tengo un ataque que ha bajado, ¿no? Sí. Tengo que cambiar. Acrobat. Este es el perfecto para acrobat. Chica de nada. Le voy a quitar un buen ostión. Ataqueala. Pam. ¿Cuánto papel le queda a este? Tres y cuatro, siete. Vale. Cuarenta y seis. Por todo en el Team Rocket son los únicos que significan algo para mí. El Pokémon me importa un pimiento. Sí, ya lo sabemos, hija. Vamos a curarlo un poquito. Por eso nueve no se va a morir. Continuamos. ¿Quieres ver al director? Pues ponte a ganar. Mok. Otra vez, tío. Este sí que le voy a usar a Cascada. Este está tocho. Esta es la última evolución. Tiene las defensas muy subidas. No lo mato ni con Cascada. Ah, vale. Pero era retrocedido. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Puedo usar furia. A ver qué tal. Vale, lo mato. Ahora cada vez que me ataquen, me sube el ataque. Gol, vale. Triturar. La defensa ha bajado. Hypnosis. No. Da igual, me subirá el ataque con... Freno X. Un golpe crítico encima. Así no me han quitado nada. ¿Por qué no me sube el ataque? Se me han golpeado. Dos veces ya. ¿Hola? ¿Por qué estoy dormido? Wow, no lo sabía. La mitad de la vida ya. Joder. Oye, despierta ya. Espabila, cabrón. Tiene carries 是 Shan. Si adquiamos Moogztick RoomofssssssssssssssssssssssssssssoosssssssssssssssssssssssssssssssssssICKe. Tienes que Arabsis y Pumenes... Azimizas de Dark Dark Gruigsmsssssssssssssssssssssssssssssssssu Corporation. Como si, haz un peda terribleo... Y hay mucho veneno por ahí. ¡Vamos! El Team Rocket se va a la verga. En este episodio, chicos. Porygon. De tipo normal. Porygon tiraron un subdomen. La copia de la vida, el coco interno. Ataqueala. Era un veneno X. Se da ataque a más tocho de veneno. Rayo. ¡Uff! ¡Uff! Vale. Me ha salvado el veneno, ¿eh? Que está al nivel 35. Joder, 35 ya, ¿eh? Y ahora vamos a... Eh... Llegando a nuestros niveles. Otro Porygon. Habría el coco interno. Vale. Cuando el trueno ha fallado el ataque. Bien. No voy a gastar el PP de esto. Usar un ataque a la. Mejor. Es mejor. Pim, 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 pim. Científico Álvaro. 1680. Seguimos. Vale, aquí es donde se viene la pelea grande, ¿no? Por lo que veo. Curamos a nuestro Crobat. Venga. Y... A tirar con ello. Uno, dos. Probando esto. Les habla el director. El de hoy va a ser un programa excepcional. Ya tenemos el honor de contar con la presencia del Team Rocket. Así que sin más dilación vamos a comenzar el programa. ¿Pudú? Ah, ¿quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a interrumpir mi imitación? ¿Otra vez tú? Diantres. Siempre tienes que meter las narices entre los planes del Team Rocket. De acuerdo. Esta vez sí que pienso darte una lección. Dame una lección, baby. Contra el ejecutivo Petrail. Y es hasta aquí donde yo vi el vídeo. Del... De la guía. La que estaba siguiendo. Hasta que llegue a este tío. Dios. Ahora sí que... Me quema. Me puede hacer la mitad del daño. Qué cabrón. Otro puede ser. Puede ser. ¿Le curo de la quemadura? Venga. ¿Qué pasa si están? Rayo. Uf. Menos mal que no está el Llerados. Rayo. Rayo, rayo, rayo. Riot. Riot. Vamos a usar el uso de hiper poción, ¿vale? Yo lo tengo que usar aquí. Sí. Ahí me he curado toda la vida. Él también. Rayo. Espero que no me paralice ahora. Vale. Ahora esto viene fatal. Debería de matarlo ahora mismo. Con tres ataques alas. Uy, mambo. Explosión. Espero que no me mate. Me lo ha matado. Me mataba a Crobat. Ay, mamá. Ay, que se me mataba. Vamos con Togekiss. Wessing. ¿Sabéis esto que son? Veneno. Y son débiles a psíquico. Y este casualmente tiene una habilidad de psíquico. Así que a la mierda que os vais todos. Ahora mismo con Togekiss. Vamos Togekiss. Sube de nivel. Que te quiero de nivel alto. Bien. Dos niveles y medio. Dí que sí. ¿Ha retrocedido? No. Imagen. No te he quemado, eh. Ahora es cuando él se ha quemado. Dí que sí. Para el nervático sub- Nos sube la experiencia y la vida. Eso es justo lo que queremos. ¿Qué quieres? Más psíquico. Pues yo te doy psíquico. Psíquico. Un PS. Madre mía. Solamente con Togekiss. Pasarme el boss. Bueno. A ver si tienes las habilidades. Un TAS. Pues. Es lo que toca. Golpe crítico. Bang. Bangarang. 44. Hasta el 46. Me van a dejar. Un golback. Psíquico también. No creo que lo mate por el volador. Ahí está. Veneno a iris. Ah. No me han hecho casi nada. Vale. Seguimos. Bang. Se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. A ver. Escúchame bien. Escondimos el auténtico director en el almacén subterráneo. ¿No sabes dónde está? Al fondo del fondo. Y más al fondo aún del túnel Trigal. Como soy tan generoso voy a darte la llave. Deberías estarme agradecido. ¿De dónde Trigal? Llave del sótano. Escondimos el auténtico director en el almacén subterráneo. ¿De dónde Trigal? Vale. Cuidado Trigal. Torregadio. Vale que tampoco se va parando ¿no? O sea en el sótano. Simplemente hay que bajar y ya está. Que allí hay más pelea. Llave magnética. Pero se me han dado una llave ya ¿no? ¿Está salvo el director? Pues no lo sé hija. No sé cómo llegará él. La llave del sótano me dice. Yo cuando entré aquí no había ningún sótano. Bienvenido a la Torre de Radio de la Ciudad Trigal. ¿Qué cojones está el sótano? Esta es la Torre de Radio. ¿Qué quieres eh? ¡Fuera! Está salvo la Torre de Radio. ¿Y qué? Aquí no se te ha perdido nada. Magnetotren. Yoto Kanto. Estación de Ciudad Trigal. ¿Hay un sótano por aquí tío? Hay que buscar el sótano. Pues nada. Volver a consultar a la guía chicos. Lo mismo. Vamos a dejar de hacer el tonto y... Esto es que hacen aquí. Eh, ¿qué te has querido? Es que no has visto este estupendo uniforme negro que llevo. ¿Vas a decirme que los del Team Rocket no te da miedo? ¿Qué querías? ¿Acabas de alistarte? Pues se nos han acabado los uniformes. Un compañero ha ido en busca de más, pero está tardando mucho. El estudio fotográfico del subterráneo no está tan lejos. Vale, 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 vale. Ya sé de dónde. Tendremos que ir por aquí abajo. A ver. Precaución. Para acceder al subterráneo hay que bajarse de la bici. Efectivamente. Por ahí tenemos que seguir. Lo miraré por si acaso, pero seguro que es por ahí. Es el único subterráneo que hay. O sea que... Vámonos. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber estado por aquí. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.